Cuarto combate chicos, en la liga Pokémon Para mantener esa reputación Que comience el combate Recuerden suscribirse al canal chicos Dejar su comentario, su me gusta Y activar la campanita de notificaciones A ver, ¿Cuál es tu primer Pokémon? Mr. Mine Este va a jugar sucio chicos Estoy casi seguro que va a jugar sucio A ver, lo vamos a paralizar Vamos a paralizar Onda Trueno Reflejo, sabía que iba a empezar Con sus Mercurges y todo Para que no le haga daño Así que yo me preparé Y vamos a paralizarlo Vamos a tirar Volticambio Maravilloso Vamos a usar Manchas Le bajamos aún más el ataque Esperemos que se paralice Pantalla de luz No me gusta esto chicos A ver, voy a probar Vendaval para confundirlo Triturar en teoría Le hace bastante Pero Uy, el poder del amor Pero Como está ahorita Lo de la pantalla de luz El reflejo no creo hacerle demasiado En cambio aquí lo puedo confundir Bien, lo hemos confundido Maravilloso 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 A ver Tiremos triturar nuevamente Bien Confúndete Bien 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 A ver Si le sale crítico Puede ser que le ganemos Vendaval Psíquico No me tendría que hacer demasiado Efectivamente No me tendría que hacer demasiado A ver Voy a tirar igual Vendaval Porque seguramente Lo va a recuperar Sabía que lo iba a recuperar Bueno que recupere ahorita Y que no recupere a su más fuerte Vamos Voy a volver a tirar Vendaval Lo tengo que confundir Uy Se ha confundido Bien Resisto todavía Otro ataque Vamos Triturar Muy bien Bien Si se confunde Le ganamos Si se confunde Le ganamos A ver Era de que se confundiera Pero igual Casi me derrota A manchas No me lo creo Que haya sobrevivido Vamos a hacer algo Voy a recuperar A manchas Él también Lo va a volver A recuperar Estoy casi seguro Uy Se confunde No sale la jugada Pero perfecta No No lo recuperó Pensé que lo iba a recuperar Pero no A ver Iba a atacar Ahí está Ahora sí A ver Cascada Todavía logró Tirar reflejo Pero adiós Ya Vete de aquí Cinco turnos El reflejo Chicos Yeraftering Vamos con Trueno Vamos Trueno Voy a paralizar Y atacamos Vamos a paralizar Chicos Hay que paralizar Si o si Espacio raro Me va a ganar En velocidad Pero no creo Que me haga demasiado Y con suerte Se paraliza Sabía que resistía Vamos A ver Ay Casi no le hago nada Por el reflejo Vamos Triturar Triturar nuevamente Resistimos Uh Vamos Perfecto Se ha paralizado Pero creo que me gana Chicos Y necesito A ver Lo recupero Vamos Se ha paralizado La jugada Nos ha salido Perfecta Vamos aquí Triturar Oh Pantalla de luz No me lo creo Bien Acabamos con él Dos menos Se acabó El espacio raro Medicham Vamos Falcon Falcon Perdía en velocidad Por el espacio raro Pero como se acabó Ahora vamos a ganar En velocidad Contra ese Medicham Vamos a tirar Vuelo Vamos a tirar vuelo Jejeje Vuela muy alto Falcon Oh Se va a hacer daño Se va a hacer daño Gracias Espíritus Del cielo Maravilloso Toma Esto Adiós Tres menos Falcon Falcon ha subido Nivel Maravilloso Alakazam Alakazam Uy Alakazam Resisto Vamos con Trueno Lo paralizamos Y aunque derrote a Trueno Teniéndolo paralizado Tenemos mucha ventaja Aparte que vamos a intimidar Vamos Onda Trueno Imaginación No me gusta No me gusta Está aumentando Su fuerza Bastante Pensamos bien En paralizarlo Ha aumentado Bastante Su ataque Pero yo creo Que le ganamos Triturar Maravilloso Es muy débil Tiene muy poca Defensa Y especial defensa Manchas Ha subido Nivel Se ha quitado La pantalla de luz Bronsor Me puede tirar Terremoto Vamos a ver Garchomp Garchomp Chicos Estaba pensando En probablemente Sacar Manchas Pero No me quiero arriesgar Que debería hacer Ha sacado Bronzor A ver Vamos a tirar Triturar Vamos a tirar Triturar Terremoto Espacio raro Triturar nuevamente Vendetta No me va a hacer Demasiado daño Porque yo no lo he atacado Ha cometido Un error De novato A ver Que tiene Si me vuelve A tirar Vendetta Sería genial Sería genial Maravilloso Y espectacular Terremoto A ver No me hace demasiado Resisto Me va a tirar Terremoto Chicos O si me tira Vendetta Me da lo mismo Saco a manchas Resiste No quiero que Le ganen a Garchomp Aparte que intimidamos Restauratodo Usó ese segundo Restauratodo No creo que use más Vamos Triturar Girobola Cuidado Resistes No me hace demasiado Y aparte Que me recupero Un poquillo Triturar Nuevamente Le ganamos Chicos Le ganamos Maravilloso Y aparte Me recupero Sube a nivel Freezer Ya veo Así que no Venciste A los otros Tres Por casualidad Enhorabuena Has derrotado Al alto Mando Pero esto No significa Que hayas terminado Con la liga Pokémon Aún queda La campeona Y te aviso Es mucho más fuerte Que nosotros Ya puedes seguir Cruza esa puerta Llegarás Al enfrentamiento Final Subimos Y finalizamos El video El día de hoy Acá Chicos Espero que lo hayan Disfrutado Bastante Si lo disfrutaron Recuerden Dejarle su me gusta Al video Suscribirse Al canal Si aún no están Suscritos Compartir Me ayuda Bastante Les recuerdo Estoy en todas Las redes sociales Pueden buscarme Como juega Aníbal Enlaces En la descripción De este video En el próximo video Retamos a Cintia La campeona Espero ganarle Por supuesto Así que no se lo pierdan Un saludito Y hasta la próxima Chau